Buenos días, buenos días, buenos días. Señores, yo estoy más que feliz, más que contento. Señor, ganó Bukele. Miren para acá. El resultado de las elecciones en el Salvador. Bukele se autoproclama ganador con un 85% de los votos. Dice, Bukele promete más cambios en su segundo mandato. Ahora, espera que vamos a... El presidente Salvador Nayib Bukele ha arrestado a las elecciones presidenciales y legislativas celebrando este domingo en el país. A falta de que complete el recuenque, Bukele ha sido elegido por los comisos con más de un 80% de los votos, sin ningún tipo de oposición. Según ha asegurado el Palacio Nacional, una jornada histórica para la democracia del país. De hecho, el líder de Nuevas Ideas se ha autoproclamado vencedor, con más de un 85% de los papeletas, antes siquiera de que el Tribunal Supremo Electoral comunicase sus primeros resultados. Señores, es una bestia de ese hombre, me encanta. Si les digo, miren, había gente de... De Estados Unidos, Canadá... Vénez... Había gente de tantos países que fueron a votar al Salvador. O sea, salvadoreños, ¿verdad? Que viven en Costa Rica, Guatemala, Colombia, Perú, Estados Unidos, que viven allá y vinieron a votar para acá. Oye, pagar un viaje, un vuelo, para que el señor de Ayubuquele tenga mucho más voto, para que no tenga ni que queser ni que no. Vamos a mirar a ver si es verdad. O vamos a contar de nuevo. No, esto no se trata de contar de nuevo. No se trata de contar de nuevo. Pero es una borrada, es una pasada, como se dice en España. Yo simplemente estoy muy contento con mi Padre Dios por haber puesto a este hombre en el partido de nuevo. Espero que, por favor, siga trabajando como Dios manda. Y nada, dice... Termina aquí la narración de últimas horas de las elecciones presidenciales. El Salvador con 22,5 de escrutinio. La formación del demarcado. Bueno, ya saben, hay que comentar mucho. Esto es de la muerte. Y mi hombre ganó, eso es importante. Gracias a Dios, gracias a ustedes, campeones. Chao.